Primero la noticia. Nos dimos cuenta, nos percatamos más antes y logramos salir y lo logramos corretear un buen rato al tipo y más bien que lo agarramos. El sospechoso cuando fue interceptado por los dueños del inmueble se puso nervioso y se dio a la fuga. Los propietarios lo persiguieron por varias cuadras y cuando lo capturaron se hizo el borracho. El tipo corría a full, corría a velocidad y ahora que lo traen aquí, que lo tenemos en el transcurso del camino, está desgastado. No pueden ni parar, ya está dentro de los dormidos. El supuesto ladrón fue entregado a la policía y lo llevaron hasta las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde pasó la noche. Ahora será puesto a disposición de un juez cautelar quien determinará su situación jurídica.